Pokémon es sin duda alguna una de las franquicias no solo de videojuegos sino de entretenimiento más grande del mundo. Te guste o no, su impacto cultural es innegable, desde sus decenas de videojuegos que revolucionaron un género, hasta el exitoso juego de cartas coleccionables y lo que esto sea. La historia de esta franquicia y de su estudio desarrollador Game Freak es interesantísima y una que vale la pena explorar a profundidad, algo que haré en un futuro video de historias jugosas. Pero en este video quería enfocarme en una historia en particular que concierne a Saturo Iwata, genio programador y diseñador y desarrollador de excelentes videojuegos, además de que fue presidente de Nintendo del 2002 al 2015, el año de su desafortunada muerte. Sin la ayuda de Iwata, Game Freak nunca hubiera podido hacer de Pokémon lo que es hoy en día. ¡Buenos días Latinoamérica! ¡Buenas noches mundo! ¡Bienvenidos a Game Juice! ¡Donde les traemos los temas más jugosos del mundo de los videojuegos! ¡Soy Fer Kestimopi! Historias jugosas Game Freak, antes de ser un estudio desarrollador de videojuegos, empezó como una revista de videojuegos y cuando decidieron entrar a crear sus propios títulos, solo contaban con cuatro programadores sin mucha o nada de experiencia y el diseñador Junichi Masuda. Lograron que Nintendo los peleara y publicara sus juegos, pero nada de lo que hicieron tuvo mucho éxito y solo se encontraba en el mercado japonés. Satoshi Tajiri, fundador de Game Freak junto con Ken Sugimori, tenía la idea de hacer un juego que reflejara su amor por la naturaleza, el medio ambiente y la exploración. Y en este juego, en vez de encontrarte animales e insectos, te encontrarías con Pocket Monsters, que podrías capturar y entrenar para combatir con otros monstruos de bolsillo. Porque qué mejor forma de mostrar el amor hacia el medio ambiente y la naturaleza que capturando criaturas y ponerlas a que se partan la madre entre ellas para el placer y entretenimiento de la gente, ¿verdad? La fuerza del juego y lo que ahora ya sabemos fue lo que lo convirtió en una franquicia multimillonaria estaba en que no solo atrapabas a esas pobres criaturas explotadas de la naturaleza, sino que las registrabas para expandir la enciclopedia de información Pokémon, lo que alentaba a, y sigue alentando hasta la fecha, que buscaras y atraparas todos los Pokémon que pudieras, garantizando horas y horas de obsesión, digo, diversión. Cuando Tajiri y Sugimori le mostraron el concepto por primera vez a Nintendo, la compañía japonesa no estaba muy convencida de que la idea fuera a funcionar y a traducirse en un juego divertido. Pero Shigeru Miyamoto le veía mucho potencial a la idea, porque, por supuesto, la visión e intuición de ese hombre son sobrenaturales, y convenció a los mandamases truenejotes donfregones de Nintendo de darle la luz verde al proyecto. Yo sé que ahorita algunos de ustedes se podrán estar diciendo, Bellísimo magnánimo fer que estimó a Pidestructor de tontos, dijiste que el video se iba a tratar de cómo Iwata salvó a Pokémon, y los ayudó a hacer lo que son ahora, pero acabas de mencionar a Miyamoto y cómo gracias a él, Game Freak pudo hacer el juego en primer lugar. Con todo respeto, iremos a tu casa a reventarte y quemar todas tus pertenencias, por cochino mentiroso. A lo que yo digo... Antes de que tomen sus trenches y aprendan las artes del ninjutsu avanzado con los maestros de la oscuridad, déjenme explico. Es cierto que Miyamoto logró que el juego se realizara, pero fue Iwata quien evitó que todo se desmoronara y les explotara en las jetas, y pudieran realizar exactamente lo que querían perfeccionando la serie y haciéndola lo que ya conocemos hoy en día. Verán, después de que la gente de Nintendo le dijo a Game Freak, Estos últimos se tardaron 6 años en hacer los primeros juegos de Pokémon, que son la versión roja y verde. Hay que recordar que eran un estudio diminuto que no había tenido mucho éxito con sus juegos anteriores, y solo habían podido desarrollar Pokémon gracias al patrocinio y recomendación de Miyamoto. Así que les costó, pero lograron terminar los juegos. Pokémon Red y Green salieron al mercado japonés en febrero del 96, para el Game Boy original. Nintendo no esperaba que los juegos vendieran mucho, porque el Game Boy ya iba de salida y se estaban preparando para sacar la versión Color, pero para su sorpresa, los juegos vendieron como pan caliente, y se dieron cuenta de que tenían un mega éxito en sus manos. Tajiri tampoco había pensado que iban a tener tanto éxito y no había planeado para el futuro. Después de las sensacionales ventas, Nintendo le pidió a Game Freak que mejoraran los gráficos de la versión Green, convirtiéndose oficialmente en Pokémon Blue, que empezaran el trabajo de localización para sacar las versiones Red y Blue al mercado occidental, además de que les pidieron hacer un juego para el nuevo Nintendo 64, que fuera compatible con los juegos de Game Boy. Este juego terminó siendo el Pokémon Stadium, y que hicieran las secuelas para el Game Boy Color, los juegos que conocemos como Pokémon Gold, Silver y Crystal. Toda esta locura de querer sacar juego tras juego por parte de Nintendo, hace notar el inmenso éxito que habían tenido los juegos originales. Tal vez al principio no hayan estado muy convencidos con la idea, pero después del lanzamiento de Red y Green, no solo lo estaban, sino que querían aprovecharse de su creciente popularidad como a del lugar, y se traían a la gente de Game Freak en cortito. No crean que estos fueron planes a futuro, todos estos eran proyectos que Game Freak tenía que hacer al mismo tiempo. Hasta para cualquier estudio grande y de renombre, esto hubiera sido mucha carga laboral. Ahora imagínense un estudio que originalmente empezó con 4 programadores sin experiencia. La gente de Game Freak no se daba abasto, y era difícil que Nintendo los ayudara, porque como sus programadores no hacían las cosas de la manera formal porque eran inexpertos, los programadores de Nintendo no entendían el código de los juegos y no los podían auxiliar. Estaban a punto de tirar la toalla, no podían hacer todo lo que querían, y además que todo fuera de alta calidad. Aquí es cuando entra el prodigio de Satura Iwata. Iwata, aunque conocido por muchos por su tiempo como presidente de Nintendo, etapa que vio a Nintendo crecer como nunca antes, empezó su carrera trabajando como programador en HAL Laboratory, un estudio que, aunque independiente, siempre ha estado intrínsecamente conectado con Nintendo desde que fue abierto en 1980. Iwata trabajó en juegos como Kirby, Balloon Fight y Mother. Su habilidad y creatividad eran internamente comparadas con las de Miyamoto, y cuando Game Freak estaba trabajando en las primeras secuelas de Pokémon, ya era presidente de HAL. Él creía vehementemente que Pokémon no había sido un golpe de suerte y una moda pasajera, y que podía tener un enorme éxito a largo plazo. Sabía de las dificultades que Game Freak estaba teniendo con desarrollar todos los proyectos en su haber y los problemas técnicos que se les estaban presentando, y se ofreció a ayudarles. Aquí lo obvio y lógico sería pensar que, como presidente de HAL, su ofrecimiento incluía su estudio, pero esa no era la oferta. Como buen japonés, él solito se estaba ofreciendo para ayudar con el paquetote. A Iwata le encantaba juguetear con código en sus tiempos libres, y al ayudar a HAL lo veía como un gran desafío personal que lo ayudaría a crecer como desarrollador. Game Freak por supuesto que aceptó la ayuda, ahora sí que estaban dispuestos a aceptar toda ayuda que les quisieran dar, y le mandaron copias de lo que habían estado trabajando para que las analizara. Los plazos de entrega se acercaban cada vez más, y Game Freak intentaba hacer todo lo posible para cumplirlos. Mientras tanto, Iwata le andaba talacheando con lo que le habían mandado, y tomaba notas, abordando errores y resolviendo problemas de compatibilidad poco a poco. Cuando Nintendo fue a ver qué avances había logrado, los ejecutivos de la compañía japonesa quedaron absolutamente asombrados con su progreso. Nintendo había considerado originalmente darle el trabajo de localización a otro desarrollador para aliviarle la presión a Game Freak, pero Iwata ya había hecho toda esa chamba él solito y más. Por su cuenta, había reorganizado y reestructurado Pokémon Ready Green, distribuyendo sus notas para que otros desarrolladores pudieran terminar el trabajo de traducción que quedaba. También había resuelto los problemas de compatibilidad entre esos usodichos juegos y Pokémon Stadium, rediseñando por completo el sistema de combate para adaptarlo al hardware del Nintendo 64 en una semana. Shigeki Morimoto, programador de Game Freak, supuestamente respondió asombrado. ¿Qué clase de presidente de empresa es este? Pokémon Gold y Silver Pokémon Gold y Silver eran ya los últimos proyectos que les faltaban acabar y Game Freak no estaba planeando dormirse en sus laureles con el éxito de Red y Green Blue. Gold y Silver eran los juegos más ambiciosos del estudio hasta la fecha por todo lo nuevo que querían incluir. Presentaban ciclos de día a noche, un reloj interno que registraba el tiempo y el horario de verano y Pokémon que podían guardar ítems. También estaba el Pokégear, que permitía a los jugadores usar un teléfono celular, acceder a su mapa y escuchar varias estaciones de radio. Además de todo eso, estos juegos introdujeron 100 nuevas especies de Pokémon para coexistir con las 151 originales. Estaban sintiendo la presión como nunca porque querían cumplir con las fechas de desarrollo, pero al mismo tiempo no querían lanzar juegos incompletos o de mala calidad o tener que recortar contenido que consideraban esencial para la evolución de la franquicia. Así que después de los resultados excepcionales obtenidos anteriormente, en vez de esperarse a que se volviera a ofrecer, fueron directamente con Iwata a pedirle que los volviera a ayudar y sin chistar les dijo Te estaba esperando. Debido a todas las nuevas implementaciones que estaban haciendo Gold y Silver, la memoria disponible en el cartucho de Game Boy Color era escasa. Tomando nota del problema, Iwata desarrolló una forma de comprimir los activos de los juegos, lo que permitió a Game Freak continuar desarrollando funciones adicionales y hacer de Pokémon Gold y Silver los mejores juegos posibles. Uno de los resultados más visibles de esto es la región de Kanto. Esta ubicación era la región original donde se desarrollaban los primeros juegos, y el sistema de compresión de Iwata permitió que Game Freak la incluyera como una región completamente nueva para explorar después de completar la región de Yoto de Gold y Silver. Esto le permitió a los jugadores el volver a experimentar la región de la primera generación de juegos Pokémon a todo color, e incluso al poder completar sus aventuras en la región con una batalla contra el campeón de la liga Pokémon, que era el personaje jugable de los juegos originales. Gracias a los esfuerzos de Satura Iwata y Game Freak, Pokémon llegó a los mercados internacionales y superó todas las expectativas. Múltiples títulos de Pokémon ahora forman parte de la lista de los juegos mejores vendidos, y la franquicia como tal es de las más vendidas en la historia de los videojuegos, y su éxito ha dado lugar a un imperio de medios, entretenimiento y comercialización que se extiende por todo el mundo. La serie animada continuó hasta el día de hoy, están por venir nuevos juegos de Pokémon para Nintendo Switch, y mientras tanto, las generaciones se unieron en todo el mundo a través del juego móvil Pokémon GO. Si Game Freak hubiera cedido ante la presión e Iwata no les hubiera ofrecido echarles la mano, nada de este increíble éxito y espectacular longevidad hubiera sido posible. No se benefició de manera financiera por su gran ayuda, pero Iwata fue esencial para la supervivencia de la franquicia. Jugones, para más historias jugosas como este y mucho más contenido variado y divertido sobre el mundo de los videojuegos, suscríbanse al canal y denle like al video para que más gente pueda ver estos videos, y píquenle a la campana como los cristeros picaban a los impíos para que les avisen cuando haya nuevos videos. Vale, recuerda lo que decía el ranchero, restaurantero y filósofo erudito, reconocido por la Universidad Técnica de Alabama, Martín Sagredo Lobrev, si el buscar la verdad no te aterra, quiere decir que no la quieres encontrar. ¡Nos vemos! ¡Ríí-fense! ¡Ay, wey!